Y en otras noticias, siete olayenses, entre escultores, artesanos, ambientalistas y músicos recibieron un reconocimiento por su labor, dedicación, creatividad hacia la comunidad del municipio de Olaya. Hoy cada uno de ellos es un ejemplo a seguir. Durante el inicio del segundo Festival Lúdico, Recreativo y Cultural de Olaya, siete gestores culturales del municipio recibieron un reconocimiento por su labor con la comunidad. Queremos resaltar el valor del trabajo que cada uno de ellos realiza, un trabajo que lo hacen de corazón, porque realmente sienten y aman y se apasionan por cada una de las cosas que hacen. Invitamos a toda la comunidad olayense a que sigan a estas personas y si cada uno tiene un arte, un oficio, lo comparta con cada una de sus comunidades. Estas personas participaron de una serie de convocatorias realizadas por el Instituto de Patrimonio de Antioquia y del Ministerio de Cultura. Allí estuvieron músicos, escultores, ambientalistas y artesanos. Es de mucha utilidad, porque lo que yo hago, lo hago de mucho corazón y es algo que Dios me dio, entonces quisiera compartirlo con más gente. Para eso es que yo hago, esta vez vine acá porque quiero invitar a la gente que sientan ese deseo, tengan ese arte y que de pronto, por alguna casualidad, de pronto, no por culpa de él, lo quisiera asustar y no ha podido. Este homenaje que se nos están haciendo a nosotros, este reconocimiento, hace que nosotros cojamos fuerza para seguir haciendo nuestra labor. Queremos seguir trabajando y yo creo que con esos reconocimientos nos están haciendo un empuje para seguir trabajando y saliendo más adelante en estos proyectos y mostrando más nuestro municipio. Esto es semilla para que en medio de la comunidad de Olaya se vaya valorando más los temas culturales y pues en realidad es una oportunidad que tenemos todas las personas de Olaya para amar más a la cultura y ponerla a disposición para forjar un mejor futuro. Para las próximas jornadas de reconocimiento se espera que sean más los olayenses que estén involucrados en el arte y la cultura.